Jesús, cada día despierto sonriente al saber que me tienes contado entre los tuyos. Jesús, tú tienes preparado lo mejor para mí, aún en medio de mis problemas. Te entrego mi mente y corazón, muévelos de tal forma que solo busque tomar acciones reconciliatorias con todos aquellos a quienes he ofendido. Jesús, continúa manifestando tu amor en mí. Quiero ser testigo de tus milagros. Y uno de los milagros que más quiero palpar es el milagro del perdón. Ayúdame a liberarme de todo aquello que me mantiene lejos de ti. Ayúdame a entregar a otros ese perdón que solo se consigue al vivir tu palabra. Señor, creo en tu amor que sana y creo que siempre das nuevas oportunidades para corregir y restaurar todo lazo que hayas sido roto. Te confío mi vida. Hazme consciente de las destrezas que en tu infinita bondad has puesto en mi espíritu, dándome la oportunidad de vivir a plenitud mi existencia. Te entrego a todos los que amo y que has dejado bajo mi cuidado. No quiero defraudarte. Te ruego que tu bendición y tu amor nunca me falten. Lléname de tu amor de tal manera que otros vean brillar tu rostro en mí. Gracias por hacerme feliz y por darme la fuerza para luchar con valor. Amén. Voz y edición Sergio Armando Rodríguez Ortega. Chihuahua, México. Chihuahua, México.